Saludos y bienvenidos al proyecto Didas Calias, un proyecto creado por el invitado de hoy, el doctor Israel Franco Muller, para el departamento de drama, con la colaboración de este que está aquí, este servidor, el profesor José A. Robledo González, y hoy, pues nos toca entrevistar precisamente al creador de esta nueva plataforma del proyecto Didas Calias, el doctor Israel Franco Muller. Israel, bienvenido. Saludos, saludos, gracias por invitarme, ¿verdad? Y por este tiempo que vamos a compartir juntos. Sí, exacto, vamos a compartir unas cuantas cosas con la gente de cosas que Israel ha desarrollado desde que comenzó su bachillerato aquí en la universidad, tuvo la oportunidad de trabajar conmigo, tuve la dicha y el honor de trabajar con Israel, Israel fue mi estudiante, Israel y otro grupo de estudiantes desarrolló una nueva dimensión en la vida electrónica del seminario multidisciplinario, el que le agradezco mucho y después se continuó. Así que Israel es muy especial, muy especial para mí. Pero yo quisiera, Israel, que pues, que hablaras y comentaras de esos inicios tuyos aquí en el teatro. ¿Cómo llegaste al teatro? Bueno, de una forma bien resumida, el teatro llegó a mi vida temprana edad. A eso de los nueve años me encuentro con una comparsa de Aguasol y Sereno que estaba en la comunidad de las parcelas Hill Brothers. Ahí tuve un contacto con lo que era un cabezudo y siempre también en la escuela, en la escuela pública que yo siempre estudié, en la escuela Villa Capri, Sabanayana, siempre estaba en los dramas que hacían en la escuela. Y a eso de los nueve años tuve la oportunidad ya de conocer este grupo de teatro, este colectivo que se dedica de manera profesional a hacerlo. Y pues tuve una experiencia de ponerme un cabezudo y me encantó. Dije, guau, esto me gusta un montón. Más adelante, pues, la vida me presentó una audición. Después de esa audición, a los 13 años, pues, comencé a hacer teatro. Y pasé con Pedro Santalí, Moncho Conde, David Esperón. Estuve con ese núcleo primero y ellos me formaron. Ellos dieron todas, o sea, me dieron todas esas bases, me enseñaron lo que era la disciplina. Me formaron como un buen teatrista. Ellos me dieron unas bases increíbles. David Esperón, Moncho Conde y Pedrito Santalí, Pedro Santalí, eso sí. Y luego la universidad, pues, me acogió y siempre quise, pues, nada, siempre quise continuar ese arte que conocí. No, nunca tuve una opción para decidir qué quería hacer, sino que la vida me puso un proyecto, dos, tres, cuatro. Me sentía súper cómodo, iba fluyendo, pero siempre por el lado hacía otras cosas. Fui delineante, estudié eso en la high school y también fui fotógrafo. Ese área, aparte del área del teatro, de la actuación, fuiste delineante y por ahí te delineaste entonces al diseño, al diseño. Bueno, no lo tenía claro, no, no, de verdad. Yo era un chamaco que vivía con otras preocupaciones y no sabía cómo utilizar mis herramientas o el conocimiento que estaba adquiriendo en ese momento para aplicarlo en favor de lo que estaba haciendo. Yo estudiaba dibujo arquitectónico, actuaba y tiraba fotos para las obras y todas las cuestiones y de pronto fue tomándose más serio, fui mejorando en mi equipo y hasta que llegué a un nivel en donde sí ya pude ganarme la vida un tiempo trabajando de la fotografía y lo delineante lo ejercí, pero había un poquito tiempo porque el teatro siempre estuvo presente y nada, tuve la oportunidad de entrar al departamento de drama y entrar al rodante, me enamoré súper brutal y ahí fue el cambio. Me dieron la oportunidad de diseñar una escenografía que fue el lazarillo de Tormes mientras yo era actor. Funcionó el proyecto y ahí surgió el segundo que fue Bodas de Sangre, que es el detonante, porque se presenta en el Festival Universitario en el Centro de Bellas Artes de Santurce en el 2009. De hecho, es treno. Y una productora, empecé a trabajar en lo que es la escenografía, hice dos, tres proyectos y tuve la oportunidad de ir a España a hacer mis estudios allá, mi primera maestría en escenografía para teatro, cine y televisión, ¿sabes? Pero en vestuario y nada, a cómo gestar tus proyectos, diseñabas toda la parte técnica y tenías una idea a producir, si es que no terminabas produciendo. Y luego entro a la Universidad de Puerto Rico, donde comienzo a impartir la cátedra y desarrollo un gusto en los estudiantes por el área técnica y sobre todo, dando la oportunidad dentro de la experiencia de la iluminación. Se ha despertado un interés en la iluminación y no tienen que ser diseñadores, ¿verdad? Pero si tú le dices, ¿sabes usar esa consola? Sí. Claro, porque lo de eso del tema de cómo tú te formas y cómo te denominan es un poco complicado, pero podrían decir, podrían hacer cosas, podrían hacer grandes cosas. ¿Y de dónde sale eso? Porque ya hemos visto ese devenir tuyo en tu carrera aquí como estudiante del teatro rodante, donde tuviste la oportunidad de diseñar dos obras, ¿verdad? Si no me equivoco, para el teatro rodante, que una de ellas viajó, que fue la primera. ¿Lazarilla? Luego, en Lazarillo, y lo que decía de Buedas de Sangre, que estrenó en Bellas Artes, y luego pues se trajo a Guglia. Entonces, haces tus estudios de tu maestría y cuando vienes a enseñar aquí, que comienzas a diseñar para las producciones del departamento, si te llama la atención hacer algo con la iluminación, no una obra de teatro, sino algo que hablen las luces y que las luces sean los actores. Sí, esa es como, por ejemplo, esa es la tesis, la tesis que se está trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, fue algo bien curioso mi encuentro con la iluminación, creo que es la primera vez que voy a hablar de esto en mi vida, porque todo el mundo sabe que soy escenógrafo, y escenógrafo, escenógrafo, ah, y él también ilumina. Pero, ¿cómo yo entro a la iluminación? ¿Cómo yo consigo la iluminación? Eso nos lo han preguntado. Y mira, me gustaría aprovechar el foro. Cuando regreso a la Universidad de Puerto Rico, pues tuve este contacto y esta experiencia en mis estudios allá en España, ¿verdad? De mi contacto con la luz, pero mi mente era más plástica en cuestión de, más corpóreo, más material, ¿verdad? Pues la escenografía, la pintura, construcción, metales, no sé. La materia que utilizará para realizar cualquier diseño que era de uno, o uno participaba en la realización del diseño de otro compañero. Cuando me encuentro con el tema de la iluminación, me asusté, porque no había trabajado con ese tema, y dice, guau, ¿y cómo es esto? ¿Cómo yo hago esto? O sea, tengo que presentarme a un nuevo lenguaje visual. Y yo creo que me friqueé tanto y me asusté tanto, que me puse paranoico a comprender y a leer todo aquello que yo pudiera sobre la iluminación. Y a su vez, tuve la oportunidad de ejecutar iluminación. Y pues fui de cero, subiendo. Porque sí, reconozco que hice unas cosas que ahora mismo las ve y digo, uf, uy, eso no era, ¿entiendes? Pero en el camino. Pero todo, cuando uno desarrolla algo, ¿verdad? Claro, pero hay gente que cuando empiezo a hacerlo, hace pa, la primera vez como que, guau, oh, 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 pero uno reconoce que comenzó. Y entonces encontré por medio de la iluminación, combinar lo que sería la escenografía, ¿verdad? En el sentido de construir un espacio a través de la iluminación. Como la iluminación y la refracción que uno puede crear con ella, puede crear diferentes lugares, pues con esas laminillas que todos llamamos gobos. Simplemente iluminando las estructuras de una forma más peculiar, utilizando un tipo de color. Y a fin de cuentas, yo siempre he querido expresarme. El que me conoce sabe que, uf, yo hablo un montón y es como que, guau. Entonces, pues siempre, aunque esté callado o aunque esté con algo, yo siempre estoy, no sé, sacando de mi mente. Porque desde que era chiquitito siempre decía, yo necesito hacer algo que yo pueda sacar de mi mente mis ideas. Ya está. Sí puedo dibujar, pintar, bailar, cantar, lo que sea. Pero yo necesito expresar lo que está pasando en mi cabeza. Y pues cuando encuentro la iluminación, pues establezco un diálogo con el texto. No sé, me gusta leer mucho. Soy bien estudioso de esos textos y pues no sé. Voy más allá siempre. Y de pronto, pues analizo las escenas y digo lumínicamente cómo yo puedo traducir esta escena. ¿Verdad? Y apoyar este espacio. Y ahí se crea ese término que es la dramaturgia lumínica. Cómo de manera consciente el diseñador puede aportar y no sea como el director te dice, me gustaría que sea un ambiente ahí caliente. Y tú hagas un ambiente caliente versus. Está bien, vamos a llegar al ambiente caliente. Pero cómo te muestro el ambiente caliente. Cómo yo creo un cuadro. A lo mejor puede ser que no haya nadie en esta oficina y podemos tener una luz apagada, pero la luz entrando de una forma que componga una poesía visual. Y cuando entra el personaje y supuestamente prendió la luz, el ambiente general entiende cómo yo me añado. Siempre he tenido esa inquietud. Y en la clase de iluminación se hacen historias contadas con luz, en donde no se puede usar texto ni elementos y tienes que contarme tu propia historia. Es un ejercicio que yo lo aprendí en mi maestría. Pero acá le damos un formato más teatral, un formato de una historia más completa. En esa maestría yo lo aprendí, era una escena. Hazte una escena, representa una escena. Y pues acá se ha dado un formato de cuéntame esa historia, vamos a integrar un espacio sonoro, cómo esa luz va a comunicar, aunque cuando tú la veas es bien abstracta y puede ser cualquier cosa, pero cómo tú vas a encauzar el bien común para la idea. Es complicado y hemos tenido todo tipo de crítica, pero la crítica es la que dice, va bien, va bien, porque si todo el mundo dice, ah, guau, lo entendí, yo digo, hubo algo raro. Pero en pasado, porque también ha sido parte de las producciones en Calendario en el departamento de Drama, un espacio. Sí, se creó ese colectivo, se creó ese colectivo que se llama Watts, que ha sido conocido, verdad, y ha sido reconocido como este colectivo que estudia la luz. Y mucha gente dice, hacen algo raro, pero cuando vienen a ver ese algo raro, dicen, guau, yo vi una historia, yo pude complementar lo que faltaba en la escena, porque la idea de nosotros es que el actor vive en tu mente. Y de acuerdo a tu vivencia, tú completas la historia, porque, sabes, yo voy al teatro y yo veo una historia, sabes, yo veo una interpretación, sabes, somos sesenta y pico de cien, doscientos, miles de espectadores mirando ese escenario, mirándote a ti. Pero ya tú tienes un físico, ya tú tienes una forma, ya tú, ya te categorizas, versus cuando el actor no está en escena. ¿Cómo es ese personaje? Pues cada cual, es decir, va a haber un escenario con sesenta, cien, doscientas, dos mil, miles de interpretaciones. Y eso es lo que se está trabajando, esa dramaturgia lumínica. ¿Y este proyecto continúa? ¿Piensas continuarlo en tu carrera aquí como profesora en el departamento de drama? ¿Afuera? Pues mira, ok, se ha intentado llevar el proyecto afuera. Usualmente es un poco complicado el proceso de Watt, porque aunque sí forma parte del departamento de drama, no es parte de la cartelera del departamento de drama. ¿Sabes qué? Mientras yo también estoy trabajando los diseños de la cartelera oficial del departamento de drama, por el lado yo trabajo esto. Y pues depende de mucha disponibilidad que yo tenga para poder dedicarle al proyecto. Y en estos tiempos vino la pandemia. De hecho, estábamos preparando un Watt, en donde estábamos invitando a los grupos anteriores que hicieron el primero, el segundo, el tercero y el cuarto Watt. ¿Ok? Pero estábamos invitando para que cada cual, no sé, como un reencuentro. Y eso quedó pospuesto por la pandemia, pero sí, ahora se está calentando los motores nuevamente, porque vendrá el Día Internacional del Teatro en el departamento de drama. Y la clase de iluminación participa bajo el título de Watt. Es decir, Watt, clase de iluminación 1, porque van a contar una historia con luz. Y está súper interesante lo que van a hacer. Y es bien pertinente. ¿Ok? Lo que va a pasar aquí y va a estar como que se les fuera a mano, pero a la misma vez como que ¡Wow! O sea, va a ser curioso. Y pues Watt tiene la característica de que intenta sorprender al espectador, no tal vez innovando con cosas, sino aplicando elementos que nosotros tenemos. Y pues siempre han estado y pues nada, te damos cosas. Por ejemplo, en los Watt anteriores se repartieron bolitas de arena para que mientras viera canalizar a lo que estaba pasando. En otros se regalaba un bombón para que en un cierto momento lo abrieras y esa menta te hiciera sentir más frío de lo que estaba en el espacio. Jugamos con ese tipo de cosas así medio psicológicas. En el último Watt, en Enebro, también tuvimos otro elemento y hacíamos una dinámica para encauzar a la persona que era ¡Wow! Era alguien complicado. Y siempre buscamos divertirnos, el equipo de trabajo divertirnos y hacer parte a ese público de nuestra diversión realmente. Porque nos reunimos y decimos, estas son las pautas, esto es todo. Escribimos nuestro libreto, se traduce a imagen. Bueno, un trabajo de investigación brutal, supermeritorio que hacen los estudiantes, ¿ok? Y eso es lo más allá de hacer un espectáculo. Lo más divertido de Watts es la familia que se crea. Y cuando nos vemos por ahí es como, mira, ese es de Enebro, mira, ese es de Nimbus, mira, esos son los de Sikis, ¿entiendes? Y de ellos se ponen su nombre y han salido colectivos. De hecho, Par 64 es un colectivo que ahora mismo se dedica al estudio de la iluminación y orientación sobre iluminación en Instagram. Que es buenísimo que lo vean. Bueno, entrevistaste a este colectivo. Sí, claro, en la primera temporada. El equipo de Ascalias abrió con la primera temporada y creo que ellos fueron los primeros. Sí, sí, eso es un grupo que, bueno, porque lo que pasa es que siempre se les da en estas plataformas espacio a un sector que es bastante accesible. Pero usualmente el creativo visual no está expuesto y la idea de ese primer Didascalia fue exponer esas nuevas compañías que estaban naciendo y dentro de ellas incluirlo técnico. Ese sabe que el Didascalia tenía eso. Pero eso es lo que pasa con Watts. Mira, ahora saltando un poco de la iluminación, hablando precisamente de Didascalia, porque tú fuiste el creador, habíamos hablado tú y yo de otra plataforma con el mismo nombre, pero salió esto en una temporada donde estábamos todos en pandemia encerrados, donde no podíamos salir, no había híbrido que hubiese. Entonces, era aquí, en un espacio creado en tu hogar. ¿Cómo te inspiró crear este proyecto y comenzar precisamente con esos colectivos? Pues mira, cuando llega el momento de la pandemia, de repente hubo una pausa, hubo un silencio y todo el mundo se quedó. Y yo estaba como en el asiento. Ay, Dios mío, tenemos que hacer algo. Entonces, pues, por ejemplo, el departamento presentó Les Idiotas en una versión radio y de pronto se quedó ahí. Y de repente el teatro comienza a ser el teatro Invita, pero ya nosotros, y se quedó ahí. Y fue como que, bueno, está cool, pero estas otras plataformas están trayendo gente de buen nombre y que pasa con los muchachos, ¿entiendes? ¿Qué sé yo? Ellos están por ahí como que están bregando porque yo estuve bien, bien pendiente a todo lo que se estuvo haciendo en la pandemia y surgen un montón de colectivos que hacen sus propuestas virtuales. Y pues entonces, pues, dije, hermano, vamos a la exposición y esto de parte del departamento de drama. Y los llamé y me dijeron que sí y me grabé. Importante mencionar que Ana Salgado era parte de mi ex. Porque la gente nunca se va, ahora mismo está de vacaciones. En alguna isla del Pacífico, así. Ana Salgado, yo le pasaba el programa, ella lo editaba, le ponía intro y final y me lo enviaba. Ya algo, yo le dije a Ana, tiene que ser algo que no te ocupe tiempo. Yo lo voy a grabar lo más limpio posible, te lo envío y tú pones cortinilla, esto, lo traje, aquello, ya está. Y así fue. Y se gestionó bastante rápido. Y después me lo pasaba a mí, para entonces yo subirlo a las plataformas de... Exacto, después yo hablaba contigo, tú lo programabas, pero la idea principal de eso era exponer al estudiante. Porque, por ejemplo, hay veces que uno dice, hermano, en Puerto Rico hacen teatro. Sí, hacen teatro, pero como uno no se entera. Ah, pues tienes que seguir esta página. Uf, yo ni sabía que existía, ¿entiendes? Y entonces, pues, se hacen muchas cosas, pero no sé, tal vez no hay una centralización y yo, pues, quise aportar esa semilla. Y además también una razón bien principal y bien clara, Robledo, que lo sabemos siempre, la documentación de lo que está pasando. Para mí me impactó un montón ese elemento de documental. Cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que no existía una documentación real y tangible que tú dijeras, ve donde Robledo, que aunque estés dos años ahí leyendo, vas a sacar tu trabajo. No, era aquí, allá, allá, un poquito aquí, un poquito allá. Apareció alguien con un documento. Y entonces, pues, continúa así. No, sí que el proyecto Didascalia lo que hace es ese gran comentario, ¿verdad? Lo que es la Didascalia en un texto. Ese gran comentario de ese momento. Y de hecho, lo hemos continuado. La profesora Francesa Arroyo también ha continuado animándolo, que va a continuar. Ahora está dirigiendo La Zapadera Prodillosa. Y está casi en la recta final del estreno, en su primer experiencia como directora en el Teatro Rodante. Que eso, pues, eso lo entrevistamos y ella nos habló un poquito de eso. Pero mira, Israel, yéndome un poco a lo que estás comentando. Y quiero ir a esta faceta de investigador en tu tesis doctoral. Que es súper interesante porque es un tema que aunque se ha hablado y quizás se ha escrito, se ha escrito poco. Entonces, ¿cómo tú, como investigador, te enfrentaste o qué información pudiste obtener para tú hacer esa creación? Que de hecho, ¿cuál es el título de tu tesis doctoral? Sí. No, es Historia de la escenografía en Puerto Rico. Desde el origen hasta 1975. De hecho, va a ser publicada. Sí. Ok. Vamos a hablar un poco del proyecto y llegamos a eso. Pues nada, mira, ¿te acuerdas cuando te comenté que me puse a leer sobre iluminación y que eran los iluminadores? Y me puse, wow, fascinado y un poco demasiado de concentrado en ese tema. Pues también lo hice con la escenografía. Y dije, ¿qué libros hay en Puerto Rico de escenografía? Y de hecho, hermano, no hay. No hay que como que tú digas, mira, hay como, bueno, hay un libro. Posiblemente hay un manual del Departamento de Educación y habrán panfletos y comentarios en otras cosas, pero no hay libros como que yo te diga, tengo estos cinco. La escenografía en Puerto Rico, cómo dibujar escenografía, la perspectiva de la escenografía, análisis. No hay nada de eso. Y dije, wow, entonces si no hay eso, hay que, no sé, alguien tiene que crearlo. Cuando voy a hacer mi doctorado, yo quería hablar de otras cosas. Yo quería hablar ya algo más de la escenografía más concreta, más, mira, esta escenografía es así. Este otro diseñador la hizo así también. Contrastar pensamientos, lugares de nacimiento, cómo llegaron a la posible misma idea o cómo tienen una perspectiva tan distinta de un mismo tema. Yo quería hablar de otras cosas, pero me dicen, si no existe, ¿sabes en qué te vas a fundamentar? Si no existe, tendrías que crear ese fundamento. Y ahí es donde empieza esa investigación sobre ese trasfondo histórico o cuándo nace o cuándo se registra ese primer escenógrafo. Entonces, pues voy desde el origen encontrando muchas cosas interesantes porque hay unos debates de cuándo comienza la afición en Puerto Rico, pero eso depende de la perspectiva con que tú lo mires. O una gente dice que es con la creación del Teatro Tapia de 1831 o 1832, pero yo encontré que desde 1640, creo que, pues vino un arzobispo, el arzobispo Palafox, y ya los recibieron con unas comedias. Y yo encontré documentación que todos los años se sacaba un dinero para hacer las comedias, para hacer la Semana del Corpus Christi, en donde se representaban autosalimentales, entre meses, entre otras cosas, ¿sabes? Había una actividad teatral tangible. En España es una actividad, es un día de fiesta, y eso pues tiran, como decimos aquí, la casa por la ventana, es un día de fiesta y donde hay representaciones, sí, yo lo vi. Y pues nada, pues seguí barriendo la historia hasta que se encuentra ese primer escenógrafo, y el primer capítulo es ese, ese trasfondo histórico. El segundo capítulo ya toca desde el 900 a 1975, y lo voy trabajando de manera cronológica, identificando el primer escenógrafo, qué se dijo de él, quién vino después, qué pasó también después, cómo se crean las compañías, cómo estas compañías emplean escenógrafos, cómo esos escenógrafos dan una estética, ¿sabes? Por ejemplo, tú vas a ver una obra de teatro, o estudias una década de historias o representaciones de teatro, y cuando tú ves los espacios, los espacios marcan una tendencia, marcan una estética, marcan algo, y es lo que dicen, wow, en esa época hubo una buena temporada de teatro, ¿entiendes? Porque siempre nosotros vamos a identificar al actor, si es bueno o si es malo, pero raras las veces unimos al actor con el espacio escénico, porque raras veces vemos grandes escenografías por lo costoso que es, ¿sabes? Siempre se ve cómo se ambienta o cómo se sugestiona que estamos en algún lugar, cómo se trata de resolver la acción es lo que hacemos usualmente, pero cuando uno ve todo ese siglo XX que lo desmenuza, hubo unos grandes escenógrafos con unas grandes escenografías que parece un sueño, que tú dices, ¿esto se hizo aquí alguna vez? Sí, wow, pero entonces tendría que haber mucho dinero, sí lo había, sí lo había, y eso es lo que, tal vez no hago el comentario de esa parte económica, pero sí voy retratando cómo va desarrollándose esa escenografía en Puerto Rico y marcando esos grandes escenógrafos, porque sí tuvimos grandes escenógrafos y sí vino gente de otros países que nos nutrió escenográficamente y la tesis en su tercer capítulo habla o recopila o crea o sugiere una biografía de estos 10 escenógrafos más destacados del 900, ok, también como que ahí tú puedes, sí, sí, no, no, que quiere decir que cuando tú comienzas a leer ese segundo capítulo tú te das cuenta que somos muy jóvenes teatralmente, cuando se profesionaliza el teatro en Puerto Rico, tú dices, wow, pero eso fue hace poco, o sea, no fue hace 200, fue hace poco y tenemos una tradición cultural joven aún que lucha por mantenerse viva y... Esa investigación tuya que, bueno, fue la que te obtuvo el doctorado, ¿no? Este, hace, creo que no llevamos un año, ¿verdad, Israel? Que tú, este... Sí, 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 ya se cumplió un año. Se cumplió un año. En este enero que pasó, enero 28. Wow, ya cumplimos, ya cumplimos años. Dijo cumplimos porque yo también formo parte de ese logro que... Uf, tú, mucha gente me ayudó. Pero tú sabes que eso fue un... Claro, claro. Viene acá, te quiero hacer una pregunta, y esto para mis colegas bibliotecarios y profesionales de la información. Dijiste que cuando uno no tiene fuentes, ¿cómo crea información? ¿Verdad? Esta preguntita, me voy a lanzar de la parte de atrás para mis colegas bibliotecarios. ¿Cómo? ¿Cuál fue tu experiencia en el acceso a la información? Ok. Si no había un libro escrito. Claro, yo le pregunté a mi director de tesis. Mira, yo no... No hay libros que hago. Y me recomendó ir a la memoria. De estas personas, como también a documentos que ellos tuviesen, aunque no fueran publicados, es buscar la forma de cómo podríamos documentar que esta persona tiene este libro, este estudio, o este algo, o esta escenografía. Como historia oral, ¿no? Historia oral. Es como una historia, exacto. Como yo, por ejemplo, yo tuve bocetos. Yo tuve bocetos que no están catalogados, que no están nada. Pues yo cogí, le tiré fotos, y le digo, profesor, tengo esto. Y me dice, bueno, ¿a quién pertenece? A tal persona. Hay un dato que dice que esa persona diseñó esa escenografía y se presentó. Sí. Y se describe más o menos la escenografía para tú decir, esta foto pertenece a esta descripción que se habló en tal libro, pero que no tenía foto. Sí, profesor, puedo encontrarlo. Ah, pues ya encontramos la ficha bibliográfica de esa escenografía. Entonces, ahora, éntrala a tu documento, descríbela, y ahora tú eres la nueva entrada. O sea, tú haces la nueva entrada. Es como la información viaja. No, lo interesante es como yo aprendí a hacer todo esto. Bien. Y uno, no sé, ¿sabes? Tú sabes, cuando uno va a la biblioteca, bueno, ya no sé si es así, pero que uno busca la ficha bibliográfica. O sea, de hecho, cuando yo estaba en la escuela en la elemental, me enseñaban a hacer eso. Y yo, no, ¿para qué es esto? Yo no voy a ir a la biblioteca. Yo lo busco en internet. Y ahora es como que no. Sí, siempre es importante. Y nada, en fin, también tuve la oportunidad de hacer entrevistas. Y también hablé con personas que aunque no tenían publicado trabajos, me pasaron muchos bocetos y unas narrativas, como si fuera una entrevista, ¿sabes? Como ellos, unos ensayos de ellos. Y pues según ese documento, pues iba complementando la información y iba viendo cómo a través de otras fuentes iba reforzando. Y fue, al principio era como un tipo Frankenstein, pero hasta que se fue puliendo cada parte y se fue buscando cómo organizarlo, pues ahora cuando tú ves el trabajo, es importante. También me va a hacer muchas referencias, en muchos libros. Recuerda que hay que hacer una revisión bibliográfica. Esa primera parte es una revisión bibliográfica. ¿Qué se le quedó a ese investigador? ¿Qué yo puedo añadir? De hecho, yo tengo muchas cosas que en un futuro otros investigadores me corregirán o seré la puerta para esa otra información. Porque yo estuve en el Archivo General de India viendo todos esos folios. ¡Qué experiencia! Todo se entiende. Y eso es bien raro. Y dice, ¿qué dice ahí? Y buscar en otro documento cómo escribieron la palabra teatro. Pero es que es un coliseo. Pero un coliseo es un teatro. Pero es interesante. Dijiste que tu tesis, tu trabajo doctoral, que va a ser publicado. Así que atención, la Calias lo va a publicar cuando el doctor Franco Muller tiene su obra ya publicada. Hasta el 75, ¿no? Hasta el 75, como una fecha simbólica, un año simbólico, a 25 años de acabar ese siglo, ¿verdad? Y después, y del 75 en adelante, como siete tomos salen. Como siete investigaciones. Muy bien. Y entonces piensa que puede haber, se puede sentar, bueno, se siente un precedente cuando uno comienza una investigación. Claro. Y la deja hasta, ¿verdad? En términos crónicos, hasta cierto punto. Pero eso continúa. Y para que continúe, ¿no? Pues hay que escribir. ¿Cómo tú planificas hacerlo? ¿O planificas hacer publicación? ¿Sobre ciertos años, etcétera? Quizás más, más corta. ¿Qué es una tesis doctoral? Me encantaría continuar desarrollando ese segundo tomo, por ejemplo, 25 años antes de que se acabe el milenio, por ejemplo. Una cosa, un título así. Pero dado a la experiencia que tuve, es muy cuesta arriba. Activa, claro. A conllevar mucho tiempo. No estoy diciendo que no lo voy a hacer o que no quisiera hacerlo. Pero a su vez, estuve un tiempo dedicándole al proyecto que pronto saldrá, que es Historia de la escenografía, que será publicado por la Fundación Universitaria Española en Madrid, España. Es la, es el volumen uno de unas ediciones que se hacen de jóvenes investigadores del teatro. Mi propuesta va a ser la primera que se publicará. Ya la vi montar, ya vi la portada. Ay, Dios mío. Jamás uno piensa, jamás uno piensa que estas cosas van a ser reales porque yo le digo a mis estudiantes que toda oportunidad es buena y te puede mostrar ciertas, te puede mostrar nuevas tierras. Una vez tuve una necesidad de hacer el doctorado por cuestiones académicas, por cuestiones de de progreso profesional, ¿verdad? Pero a su vez me mostró unas tierras de una satisfacción increíble en el sentido de que si yo hago esa investigación de esos últimos 25 años voy a comenzar a organizar nuevamente la historia porque mucha de esta información no está catalogada, no está, los mismos diseñadores no las tienen publicadas y sería un reto muy grande que exhorto a un futuro investigador que continúe mi labor, ¿verdad? Y que si necesita mi ayuda que lo haga, pero pero yéndonos a eso que tú hablas a decir y quiero ir a otro tema, ¿verdad? Después de la publicación pero fíjate y perdonen que invada un poco o deje un poco el público teatral pero tiene que ver mucho con el público de mi profesión, del profesional de la información de ese bibliotecario y sobre todo de ese catalogador entonces ¿crees que entonces debe debe tú y tu generación de de profesores de escenografía o de amantes de la escenografía o artistas de sentar esa pauta de publicar su su trabajo su obra escribir sobre esa escenografía claro ustedes hacen investigación obviamente y eso pues el público teatral lo sabe sobre esa escenografía que va a ser de de esta obra ¿no? Entonces ¿crees que se debe sentar un precedente para que todos ustedes publiquen? Sí, yo creo que sí yo creo que uno debe dejar saber qué uno piensa cuáles son las inquietudes que uno tiene o sea esto es más allá de yo mostrar un proyecto mira esto lo hice yo no esto es más allá esto es como mira yo tuve una preocupación un día de quién fue el primer escenógrafo en Puerto Rico y cuál escuela si la europea o la americana es la que nos influencia porque tenemos también un buen gusto teatral porque el puertorriqueño es un buen actor o sea tuve unas inquietudes ahora yo quisiera saber cómo piensan otros colegas diseñadores me gustaría saber cómo son sus procesos cómo ellos llegan a los resultados claro y eso es parte de esa de esa investigación de esa publicación de de cómo vamos a seguir desarrollando cómo vamos a seguir empujando esta carreta ¿entiendes? y si a mí me encantaría por ejemplo que mis compañeros o mis pares creativos de la técnica del teatro escriban un comentario sobre cualquier cosa porque es como que wow uno lo lee uno se inspira en eso y es la cuestión de seguir creando y añadiendo pues bloquecitos para poder seguir levantando una estructura no sé pero sí creo que sí y creo que se debe me están dando idea para coloquios y claro y por ejemplo no tiene que ser un libro por ejemplo puede ser unas jornadas que nos enteren y se hablen y luego esas jornadas se transcriban y se convierten en unas publicaciones porque saberá mismo dónde hay por ejemplo el proyecto de Hidascalia también lo que buscaba que es lo que hablábamos tú y yo es ese banco de información también sabes sabemos que hay mucha gente que tiene muchos bancos de información pero nunca están centralizadas pues vamos a crear el nuestro vamos a seguir no sé de alguna manera recopilando información y como nosotros vemos las cosas preguntando desde nuestra perspectiva tal vez no haciendo las mismas preguntas de siempre aunque a veces son necesarias pero en principio sí yo estoy de acuerdo con eso y con la catalogación de la información y con plataformas que sea más accesible al investigador correcto la accesibilidad a publicar entiende que no sea un trauma total publicar que tienes que esperar que tienes que no no alguna plataforma que uno pregunte que se yo pongo una pregunta escenografía iluminación actuación Stanislavski Luis Rafael Sánchez René Marquez y te salga pa 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 al menos que lo existe lo existe pero claro al menos el investigador de la Universidad de Puerto Rico tiene esa oportunidad bajo el repositorio institucional de la Universidad de Puerto Rico yo tengo la responsabilidad de buscar esta labor creativa que hay en nuestra facultad para divulgar pues todo eso que el profesor acaba de mencionar y exhorta a otros para que hagan lo mismo Israel yéndonos un poco a tus diseños tanto en la universidad pero también internacionalmente no solo también local a nivel nacional fuera de la universidad pero has tenido la oportunidad de diseñar fuera de Puerto Rico hablar un poquito de eso pues sí he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes lugares fuera de Puerto Rico y premios y premios y bueno ha sido unos reconocimientos ahí por esa labor realizada en Nueva York que es una realmente son reafirmaciones de que vas por buen camino claro no es una cosa más allá de que ay Dios mío ahora ahora estoy más cotizado ¿no? seguimos creando y colaborando pero mira sí esas experiencias que yo he tenido diseñando afuera en un principio pues me asustaba mucho si yo tenía la preparación como para ir a ese lugar y ser competente o adaptarme al estilo de trabajo que ellos tienen y luego de siempre esa preparación esa preproducción ¿verdad? de voy a tal lugar ¿cómo trabajan? ¿cómo presentan los planos? ¿cómo es la forma de realizar? ¿cuál es la mecánica que ellos utilizan? comprenderla para llegar y añadirte a su circuito de trabajo o sea eso es lo mejor que yo le podría decir a cualquier persona que le toque trabajar afuera o sea no llegar como que yo trabajo de una forma y todos se tienen que adaptar a mí no, no, no recuerda que hacer teatro es visitar ¿sabes? cuando tú vas a hacer teatro en otro lugar es visitar la casa de otro y cuando tú visitas la casa de otro hay unas personas que trabajan y viven ahí y tú llegas y dices mira yo quisiera mostrar esto que se ve así ¿cuál es la mejor manera que ustedes me recomiendan? y ahí comienzan esas conversaciones y es bien importante hacer parte del proyecto a esos técnicos ¿sabes? que son creativos también que te ayudan que son bueno después de yo estar en la parte de atrás digo wow si la gente se diera cuenta que si los técnicos no existieran sí esa esa falacia bueno ha cambiado un poco ¿no? pero esa falacia de que esa eso ¿sabes? lo que están que es lo que que es parte de lo que yo he realizado y estoy realizando con la documentación ese producto que se ve en esa obra que usted va a ver de teatro ¿no? ¿qué pasó ahí? porque qué bueno verlo y ver los vestuarios y ver la iluminación y la escenografía pero ese proceso de creación de todas las facetas no solamente la actuación sino también el diseño de iluminación escenografía vestuario la utilería etcétera pues sí hay muchos elementos entonces por ejemplo cuando y cuando uno llega a estos teatros fuera por ejemplo cuando llegó a España a trabajar usualmente bueno el respeto hacia los demás bien importante o sea yo te estoy hablando ya de mi experiencia cuando entro a la gestión a la hacer no te estoy hablando de la parte romántica de ay me emociono un montón no 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 mira yo intento siempre como que conocer al técnico con quien estoy trabajando que voy a hacer con él y mostrar un respeto y usualmente ese respeto es recíproco ¿verdad? y cuando uno trabaja en estos lugares es bien importante enfatizar ese y crear un buen ambiente de trabajo porque a fin de cuenta tú vas a plasmar una pieza de arte allí y esas experiencias pues hay veces que son agradables hay procesos que son bien difíciles no todos los procesos que yo he tenido son fáciles todo el que ha trabajado conmigo sabe que hay un momento en donde hay alguien que no coordinó algo y ¡pah! de nuestra parte siempre vamos ahí pensando en todo pero hay un momento en que ok ok lo tomamos nosotros y empezamos a trabajar ¿sabes? y ha sido unas experiencias bien gratificantes y preparan a uno brutal ¿sabes? le da unas herramientas tengo otra pregunta déjame estamos casi en vivo porque estamos trabajando y estamos a la misma vez atendiendo el teléfono pero Israel hay algo que te quiero preguntar relacionado a al diseñar iluminación escenografía ¿no? aquí en la universidad pues yo yo tuve la oportunidad o el departamento de la oportunidad con el maestro José Checo Cuevas que iluminaba y hacía la escenografía a la vez lo hemos visto contigo también con el colega el doctor Nicolás Luzzi sin embargo cuando que este teatro círculo donde vi que diseñaste las tres ese proceso de diseñar los tres vestuarios iluminación ¿cuán retante es? no voy a decir si es mucho o poco trabajo ¿es la cuestión del reto o la necesidad de? perfecto mira eso que bueno mira mi formación en España fue con unos profesores de escenografía de la vieja guardia ¿sabes? estos eran personas que ellos se sentaban y ellos pintaban el boceto y cuando pintaban el boceto pintaban el boceto o lo dibujaban con lápices ellos dibujaban vestuario iluminación y la escenografía ellos dibujaban el cuadro completo ellos visionaban todo el concepto eso es una posición que nace que se llama diseñador de producción o diseño teatral que incluye la escenografía vestuario iluminación y en algunos casos el ambiente sonoro o espacio sonoro al tener esa formación teatro círculo me da la oportunidad de realizar ese diseño escénico total ya que el director que viene es español y la forma en que él trabaja es con un diseñador que cubre todas las áreas aunque lo segmenten trabaja todas las áreas pero en este caso él no pudo venir y sugirieron mi nombre porque al tener la técnica española de diseñar todos los espacios y tener el conocimiento de cómo se manejaría cada cual pues así es como entro al núcleo de teatro círculo en donde se desglosa el trabajo nosotros presentamos en octubre pero ya yo estoy trabajando desde enero en enero tenemos la reunión de conceptos de la producción se habla de todo de lo global de todo hasta cómo va a ir sentada la persona todo 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 cuánto público debe haber en sala todo se diseña el espacio escénico primero se muestra el espacio escénico y cuando se muestra el espacio escénico se hace una propuesta de vestuario a su vez mire este espacio escénico funciona de esta manera se crea con unas pautas que me da el director pero el director me da unas pautas bien puntuales que yo tengo que crear otras cosas alrededor y me encanta porque él me da unos pies forzados que son detonantes que es como que wow puedo hacer tantas cosas pero en base a todo lo que hablamos siempre llegamos a un espacio escénico se aprueba se trabaja con el vestuario se aprueba es decir en enero comenzamos en marzo se aprueba la escenografía en abril se aprueba el vestuario mostrando bocetos mostrando textiles mostrando todo lo que se va a usar más cómo se va a conseguir todo esto porque el director está en España yo en Puerto Rico y el productor y la base está en Nueva York entonces se consigue todo esto y mediante ese proceso ya en el mes de agosto no no en el mes de julio yo viajo a Nueva York comienzo a realizar lo que pueda realizar estoy dos semanas en el ensayo en donde previamente se hace una lista de utilería se consigue se prepara y la idea es que cuando comienzan los ensayos en agosto ya está el vestuario en un 90% toda la utilería y parte de la escenografía construida y en ese proceso de desarrollo del montaje de la pieza nacen y nacerán más necesidades que son cubiertas en ese camino antes de yo irme en ese agosto vemos el director y yo la pieza puntualmente para ver dónde él ve la iluminación cómo él la ve y cómo yo la voy a introducir a ese espacio que hemos creado juntos en ese agosto yo regreso a Puerto Rico y regreso una semana y media antes del estreno en donde voy a esos ensayos finales a ver que todo el vestuario esté listo hacemos la lista de los que el cue list y hacemos todas las hojas mágicas y hacemos toda la documentación hacemos el paper tech entramos el lunes a sala a montar la escenografía normal lunes se monta toda la escenografía por la noche no ensayan el lunes no ensayan ahí hacemos enganche de iluminación al otro día enfocamos iluminación y se programa a la misma vez se termina todo y miércoles por la noche estamos teniendo nuestro primer ensayo técnico suena fácil pero es bien complicado y tengo varios asistentes tengo varios asistentes y personas que son especialistas en esa área y son mis asociados de diseño o sea son personas que se han formado a mi lado y que ya no son asistentes ya tienen una capacidad de de decisión de hecho la última obra que yo hice fue la vida es sueño de acuerdo a la pandemia se tuvo que mover de fecha y confligió con una serie de conciertos que yo tenía y yo viajé me encontré con mi asociada de diseño discutimos muchas cosas volví y viajé hice el concierto en el país que estuve volví a Nueva York ahí estábamos ya encontrándonos con el director resumimos lo que es la iluminación porque mi asociada de diseño de vestuario ya tenía todo el vestuario listo la escenografía estaba set entramos a la sala monté todo hice una base de diseño completa me fui y se quedó mi asociada de iluminación limpiando y añadiendo pero ya tú sabes que yo no estaba físicamente pero eso era ahí viendo todo el tiempo mira qué pasó eso en cuanto está y más o menos ya uno sabe por ciento vamos a trabajarlo así sácame foto no me saques la foto y unas especificaciones y se lograba y se logra trabajar es bien complicado pero es bien gratificante porque es un crecimiento increíble y es una exposición que a la misma vez se le da a otras personas y ahora mismo con la pieza vamos a viajar a España vamos a estar en España en varios festivales y ahí tenemos otros retos porque ahí vamos a llegar y donde nos toque presentar ahí vamos entonces a trabajar la pieza para que se represente de la mejor manera de acuerdo a las circunstancias que vamos a estar no es como ah si no tengo luz no represento no porque esta pieza se pensó para muchas cosas la vida es sueño la vida es sueño ¿con qué obra fue la que con qué obra fue la que tuviste el premio en que hiciste los tres diseños? ¿el caballero del milagro? no yo gané con el caballero de Olmedo caballero de Olmedo sí diseño de escenografía diseño de vestuario porque no premian iluminación luego de eso me gané Outstanding Production Designer con El Burlador de Sevilla wow sí y anteriormente diseño de vestuario y llevamos una escenografía con Miguel Will pero nada la compañía gana de 10 a 15 premios desde Mejor Producción Mejor Teatro de Época ya tú sabes esos son premios que yo no cuento para mí para mí individual en lo individual pero eso es del ensamble y mis reconocimientos son del ensamble también porque ellos son los que usan mi espacio como uno dice ellos le dan vida a ese espacio mire Israel podemos ver porque si ustedes se fijan si el profesor nos aclara y ve creo que sus diseños están detrás ¿verdad? bueno tengo exacto estamos en mi oficina y en esta parte de aquí tengo unos cuantos diseños wow ahí hay pared una pared dos paredes y si aquí hay dos paredes y la parte del frente tiene más tiene más wow qué maravilloso entonces documentación ya mismo esa es mi documentación yo sí para eso muy bien de hecho tienes una página electrónica sí tengo una página electrónica que es israelfrancomuller.com ahí están mis trabajos también en el Instagram y tengo un proyecto también que se llama diseño escénico creativo que da servicio de iluminación a teatro, cine, televisión y es un proyecto que si tienes la idea y no sabes cómo ejecutarlo pues se puede trabajar de todas las áreas y en estos momentos pues hemos trabajado en buenos proyectos hemos filmado buenos proyectos y hemos trabajado con grandes marcas de sellos musicales sí haciendo vida musical entre otras cosas y pues sí estamos de making muy bien quiero terminar con tres preguntas ¿verdad? este o tres momentos hay dos eventos voy a empezar por por estamos celebrando en los 100 años que hubiese cumplido este la que llamamos Diosa del Teatro Puerto Riqueño nuestra maestra Victoria Espinosa y recuerdo cuando ella hizo su último su última producción como con Teatro Rodante que fue el títer de Cachiporra este y Real colaboraba conmigo y diseñó una un programa de mano que hasta el director de la oficina de desde donde se imprime Alcides a impresos Alcides tuvo que llamarlo para que le explicara ese diseño y cómo él lo quería ¿verdad? cuéntanos un poquito o háblanos un poquito de cómo fue ese diseño tienes que ponerlo aquí tienes que ponerlo aquí ahora que nos acaban esta entrevista lo vamos a poner lo vamos a poner mira eso fue algo bien divertido porque trabajaba contigo como artista gráfico ¿verdad? y me dijeron mira tienes que hacer esto para Victoria y pues a mí siempre me han gustado los libros pop-ups y vi cómo yo podría tal vez hacer interactivo ese programa y realmente lo que yo cogí fueron dos páginas las doblé y le puse unas sobres unas cositas y le hice unos rotitos y le metí como si realmente cuando lo pongas aquí tenía un sobre que tú le podías sacar una carta y era la ficha técnica en otro lado era notas al programa y se creó el concepto de un cofre como si los títeres de cachiporra vivieran ahí dentro porque son estos títeres yo recuerdo su reacción sobre eso y eso fue bien mágico Robledo porque cuando yo le enseñé eso a Victoria ella fue la primera que vaticinó que yo debía ser escenógrafo porque pude ver un concepto y de hecho la hoja de promoción se ataba al programa de mano y cuando tú veías la puesta en escena tú decías guau es que todo como que concuerda verdad y era y es lo interesante hermano sabes que es lo que yo le digo hay veces que uno hace las cosas sin saber que uno está haciendo pero hay un en estos días estaba hablando del instinto que si el instinto es importante a la hora de la intuición es importante a la hora de crear y yo digo que sí porque hay veces que tú dices ¿qué hago? y te llega una idea ay no eso no lo voy a hacer no hazlo a ver qué tal y hay veces que uno está diseñando y uno dice déjame terminarlo porque como voy no me está gustando y cuando tú lo estás terminando es como que uy qué bueno que no lo deseché él tenía que guardar él tenía que esperar y así fue con ese programa y cuando se lo explica el CD porque él sabe la forma en que se proponía hacerlo era bastante costosa y yo no pero mira si yo hice mi domi así yo lo doble aquí y ya ah pues ok pues lo hacemos así mismito claro 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 que eso es uno en su esquina que uno ve hay veces que uno tiene un punto de vista que no se atreve a exponerlo porque piensa que el del otro es más fuerte pero mira yo solamente hice esto lo cogí lo dividí le hice unos rotitos y por ahí metía pero qué retante para el CIDES entonces director de la división de impresos explícame esto después claro nos dieron instrucciones de que le dieron instrucciones a Israel que por favor hicieron los programas un poquito más consulos con los presupuestos que nos daban pero la creatividad y por Victoria Espinosa pues valió la pena y ya ustedes ven que Victoria es el vaticino y Israel otra cosa rapidito este año 2022 se cumplen 10 años de esa experiencia que tuvimos que tuve la oportunidad de estar de ir al Fringe Festival en Escocia donde tuviste la oportunidad ¿verdad? previamente aquí en el 2012 acá en el en el julia de diseñar Platero y yo ese ensamble ¿verdad? que dirigió magistralmente la profesora Julia Thompson y la profesora María Eugenia Mercado donde tuviste el diseñador 10 años de haber ido a Escocia a ese momento donde en fui testigo de que menos de un minuto el venue tenía que estar listo para Platero y después quitarlo para que porque venía otra obra cuéntanos un poquito de esa experiencia de de quitar la iluminación volver escenografía utilería mira yo creo que muchas veces la forma en que nosotros trabajamos en Puerto Rico es un gran entrenamiento y siempre lo he dicho un gran 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 entrenamiento para cuando tú vas a otros lugares y vas a trabajar bajo presión y con poco tiempo sabes que teníamos que en dos horas ensayar montar la iluminación y hacer todo para dejarlo todo listo trabajamos todos juntos se hizo la iluminación y yo no sé si tú recuerdas que cuando acabamos todo yo dije bueno estamos ya repasamos todas las luces hicimos todo y le dije a Jeff que me acuerdo como hoy que es el técnico de iluminación lo recuerdo sabes como que bro remember save the show please ok y él decía no no o sea como que todo va a estar super cool tranquilo que todo va a estar bien y yo bueno me voy cuando nos fuimos a ver la otra obra que estamos viendo la obra nos interrumpen para que yo saliera porque se había ido la luz en el venue no habían grabado el show y se perdió todo lo que habíamos hecho yo tuve que volver para allá y desde cero 15 minutos prácticamente rediseñarlo todo Cheryl era la regidora Cheryl vamos a hacerlo de esta manera y funcionó y salió y salimos entonces invitados para que fuéramos a Georgia que luego vinieron a Puerto Rico a audicionarnos pasamos la audición presentamos en Georgia luego presentamos en el Kennedy Center ok o sea quedó una experiencia que cualquier otro diría los recursos que tenemos nosotros no vamos a llegar a nada porque recuerda nos nominaron como mejor diseño de escenografía también exacto y recuerdo que fuimos a ver una obra de teatro donde el diseñador o el operador o quien sea tenía un control remoto en el público y daba para arriba y esos bastidores subían y los otros bajaban y yo decía wow claro nos van a premiar a nosotros con unos mantos que cuelgan ahí y este tipo con la escenografía transforma wow fue un reto pero fue una experiencia maravillosa donde de hecho recién comenzabas a trabajar a desarrollar como profesor de escenografía iluminación aquí en el departamento de drama y fue un proyecto que nos hizo crecer a todos claro a todos a mí como profesional de la información también documentar esa magistral donde había que documentar todos los momentos bueno maravilloso mira no tenemos mucho tiempo pero quisiera terminar para que nos compartieras lo que puedas compartir de tus futuros proyectos cuál es el futuro de Israel Franco Muller bueno pronto me gustaría ya comenzar dentro del campo de la dirección me gustaría mantenerme dentro del diseño escenográfico lumínico dentro del diseño teatral escenografía vestuario iluminación es decir me gustaría seguir lo que estoy haciendo ahora mismo que investigo muestro el resultado de la investigación mediante los diseños colaboro con compañías pero ese proceso personal me gustaría comenzar a dirigir pronto pronto muy pronto muy bien de los nuevos proyectos además de las cosas que hago me gustaría va a ser va a ser exitoso como lo ha hecho hasta ahora yo he tenido la oportunidad de verlo crecer desde que era estudiante yo recluté ahora doctor Israel Franco Muller cuando lo vi frente a la oficina del profesor de ensaya sentadito así que lo vi en la en la puesta en escena de Shakespeare este la fierecilla la fierecilla y admiré mucho esa obra y mira me hace falta alguien que traje conmigo quieren participar y bueno el resto pues ya ustedes lo han sabido a través de entrevista y los que lo conocen pues saben lo que como ha triunfado mucho Israel de hecho les quiero decir que este por lo menos en este en este periodo de marzo del 2022 a fines de este mes van al 23 de marzo está el estreno de la zapatera prodigiosa que dirige la profesora Francia Arroyo donde el profesor Franco Muller tuvo la oportunidad de diseñar la escenografía así que en el carromato del rodante frente a la plaza Valdorioti frente a o en la plaza Valdorioti frente a la torre de la universidad de Puerto Rico recinto de aeropiedras a las 8 pm 23 de marzo así que no se lo pueden perder Israel pues agradecido hay muchos planes tenemos que sentarnos a hablar pero hay muchos planes que hemos desarrollado aquí para Didascarias así que pendiente siempre a nuestras redes al departamento y a y a todas las producciones que se realiza el departamento de drama así que nos veremos en una próxima ocasión Israel gracias este proyecto voy a seguir colaborando en lo que pueda para que esto siga para adelante y agradecido y mucho éxito así que muchas gracias vamos a almorzar vamos a almorzar pues gracias hasta luego hasta luego bye y y y y y y Gracias por ver el video.